Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 15 de noviembre. San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desvallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. No nos llama la atención ni nos causa una cierta intranquilidad esta parábola en la que el mismo Jesús compara a su Padre Dios con un juez que no parece ser muy justo, pero lo hace para manifestarnos el poder de la oración. No porque, como muchos parecen opinar, Dios esté lejos y tenga oídos sordos que no escuchen nuestras necesidades y lamentos, sino que cuando nos ponemos en oración, entramos en la atmósfera de Dios y percibimos su calor. Cuando entramos y salimos, cuando no somos constantes, cuando exigimos la solución a nuestro capricho, no podemos entender qué es lo que quiere Dios. La esperanza en Dios es una fuerza que sostiene a muchos pobres y marginados. Y los hace luchar con alegría y entusiasmo a pesar de las dificultades. Pero solo se podrá hacer si buscamos conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos hacer nuestra oración y casi exigimos a Dios que se doblegue conforme a nuestro capricho. La oración constante nos pone bajo la sombra de Dios y transforma nuestra voluntad para que pueda buscar el camino del Señor. La insistencia de Jesús en la oración me parece radical porque es poner toda nuestra vida delante de los ojos de Dios. No es solamente rezar una aletanía de rezos con prisas y sin sentido. La enseñanza de la parábola consiste en decirnos que la súplica insistente y sin caer en el desaliento consigue lo que pide. Con tal, claro está, que lo que se pide sea justicia y no otros intereses, caprichos o privilegios. Jesús dice muy claro que su Padre hará justicia. No nos dice que cumplirá los deseos personales, individualistas y egoístas como puede a veces ser nuestra oración. Como para ridiculizar cuando dos equipos de fútbol le piden a Dios que les conceda la victoria. ¿A cuál de los dos le hará caso? Debemos pedir siempre lo que sea justicia, verdad y bondad. ¿Cuándo y cómo hacemos nuestra oración? Hoy es un momento oportuno. Dispongamos nuestro corazón y hagamos de este día un día de oración, un día de encuentro con Dios, un día de colocarnos delante de sus ojos, de sentirnos en la atmósfera de Dios y saldremos recompensados. La voz del pastor. Esta fue una reflexión de la palabra del Señor.